Y... ¿Qué pasa, menoncetes? Aquí estamos en un nuevo vídeo. Mi nombre es Lexis y hoy vamos a hablar sobre algo que está explotando en Twitter. Y es una imagen que ha aparecido que es exactamente esta de aquí, ¿vale? Que habla sobre la tarifa plana, por llamarlo de alguna manera, que va a ocurrir en un futuro con el tema de los anuncios en Twitch para los streamers, tanto se supone que afiliados como partners. Así que si quieres saber que te cuente la noticia de la futura actualización que tiene intención de implementar Twitch, que garantiza que favorecerá a los creadores de contenido bastante, ¿vale? ¡Pega el... tú lo la siento! Y empezamos... con el vídeo. Por cierto, recuerda, uno, darle a like al vídeo, activar la campanita, ¿vale? Porque vamos a intentar traer muchísimas más noticias también relacionadas con Twitch de todo lo que pasa y todo lo que va a pasar a nivel de futuro. Y ahí también te dejo mi canal de Twitch, que estoy todos los días en streaming, dándole todo lo que puedo. Así que, ¡vamos al lío! Pero antes, seguimos con nuestro sponsor, Owned. Ya sabéis que estamos uniendo fuerzas con ellos para ofreceros la mejor personalización de vuestro canal, para darle un toquecito más especial. Así que si estáis pensando en pillaros algún overlai, algunas alertas o algo relacionado con el diseño de tu stream, recuerda visitar Owned, que siempre te lo dejo en la descripción, porque te van a ofrecer un montón de cosas a un precio divino. Eso sí, si quieres ahorrarte unos eurillos, puedes poner también el código Lexis y ahorrarte un 50% de descuento. ¡Ojo! Vale, lo primero que os voy a decir es, hay un periodista en Twitter que se llama Zax Busey, que cuelga muchas noticias de las que se va enterando relacionadas con la plataforma de Twitch. No sé si porque tiene alguna persona que esté trabajando dentro, porque le dan exclusivas o por lo que sea. Se va enterando de cierta información y siempre la comparte con las personas a través de Twitter. Bueno, van a sacar un, como lo llaman, Ads Incentive Program. Programa de incentivo con el tema de la publicidad. Vale, ¿cuál es la idea? Se supone que actualmente el tema de la publicidad en Twitch es un misterio. Nadie sabe lo que se gana, lo que se va a ganar, lo que has ganado, ni lo que generas ni lo que no generas, porque es cierto que hay muchas veces que se ponen anuncios en los streams y no aparecen, no funciona de la mejor manera posible. Y tú no sabes lo que monetizas, puesto que además la monetización que te aparece siempre te aparece al cabo de varios días. Entonces, claro, no sabes lo que realmente estás cotizando o no estás cotizando. Entonces, claro, es muy complicado entender cómo funciona el tema de la publicidad, tanto para streamers muy grandes como para streamers pequeños, ¿vale? Sencillamente, te dejas llevar y al final de mes dices, pues he hecho esto. Pues muy bien, ¿vale? Entonces, lo que quieren implementar es como una especie de programa o tarifa plana que vamos a ver ahora mismo. Vale, como estáis viendo aquí, he sacado la noticia de una web que se llama cefirnet.com. Bueno, que lo único que ha hecho es, digamos, resumir un poco la noticia que ha dado Zaj Bussey, como os he explicado antes. La noticia habla de una especie de tarifa plana que van a sacar, se supone que próximamente, para que los creadores de contenido tengan una idea de lo que podrían llegar a cobrar si hacen ciertos requisitos con el tema de la publicidad. Aquí más o menos te explica un poquito cómo funciona, ¿vale? Es decir, tienes como varios incentivos, te dan como tres opciones de incentivos en función del canal, de las visitas que tiene tu canal, de los espectadores. Supongo que para cada persona será totalmente personalizado. De momento no está, se supone que está en beta y puede ser que alguien ya la haya recibido, no lo sé, está en fase beta. Ya sabéis que Twitch tiende a sacar muchas cosas en fase beta, las utiliza, no le gustan y no las saca. O las utiliza en fase beta, se las dan algunas personas, ven que funciona bien y en un futuro las van implementando poquito a poco en diferentes comunidades. Pero lo que podemos ver es que te dan varios requisitos. Te dicen que para poder cobrar este incentivo que tú previamente se supone que tendrías que seleccionarlo, ¿vale? Por ejemplo, al empezar el mes, tú seleccionas que quieres participar en esta tarifa. Una vez que la seleccionas te dice que al menos tienes que lanzar dos minutos de anuncio por hora y hacer al menos al mes 40 horas de streaming. Vale, luego te dan otra opción, ¿vale? Te dan otra opción que es poner tres minutos, ¿vale? De anuncio por hora y 40 horas, cuatro minutos y 40 horas al mes, ¿vale? Esto seguramente será personalizable para cada streamer y puede ser que no aparezca exactamente lo que estamos viendo aquí. Es decir, para un streamer aparecerán 100 dólares y para otro streamer aparecerán 5.000 dólares, evidentemente dependiendo de la cantidad de comunidad que tengas. ¿Pero qué quiere Twitch? Twitch lo que quiere es darte a entender lo que podrías ganar si pones publicidad. Hay muchísimos streamers que directamente no ponen publicidad, pero muchísimos. De hecho, hace poquito salió un clip en el que salía Spursito diciendo, no sé, yo es que el tema de la publicidad en Twitch no la utilizo, no la pongo y no sé qué. Y alguien del chat le dice, pues estás perdiendo un montón de dinero. ¿Por qué? Porque resulta que en uno de los eventos, de estos que hacen, resulta que había tenido momentos donde había tenido picos muy grandes de viewers, de muchos espectadores. Y alguien del chat le dijo, pues fácilmente este mes posiblemente habrás perdido 20.000 dólares con esa publicidad que podrías haber puesto. Claro, y él dijo, se quedó en plan, ¿what? Porque él no sabía que la publicidad, cuando tienes muchos espectadores, puede ser tan rentable. Entonces supongo que este plan o esta personalización, lo que quiere es dar a entender lo que podría llegar a ganar un streamer, sabiendo ellos ya, los espectadores que tú tienes, si pones esta cantidad de publicidad. Yo he visto un montón de canales, igual que te digo que he visto canales con 20 viewers que ponen anuncios, he visto canales con 500 viewers que no ponen anuncios prácticamente casi nunca. Sí que es cierto que dependiendo del contrato que tengas con Twitch, si tienes un contrato, ellos te obligan de alguna manera a que pongas una cantidad de anuncios cada hora o cada stream, etc, etc. Pero sí que es cierto que hay mucha gente que no tiene esos contratos más cerrados, ¿vale? Y entonces, claro, esto intenta de alguna manera decirte, oye, mira, tú vas a cobrar esto si pones tantos anuncios y evidentemente haces las horas. También supongo que será una manera de incentivar a entender que si haces 40 horas durante este mes, podrías ganar esto solo en publicidad. O sea, supongo que al final son incentivos para que los streamers dediquen más tiempo y utilicen la publicidad. Porque evidentemente, como es normal, Twitch, gran parte de Twitch o gran parte de la economía de Twitch se basa en publicidad. La publicidad es lo más importante. Las suscripciones, sí, están muy bien. La diferencia entre lo que se gana con suscripciones, por ejemplo, una plataforma con Twitch, o la que puede ganar con publicidad, es totalmente diferente. O sea, no tiene absolutamente nada que ver. Y me pongo como ejemplo muchas veces yo mismo. Es decir, yo, lo que yo gano por suscripciones, por ejemplo, en Twitch o por lo que he ganado en mi vida por suscripciones, no tiene nada que ver con lo que pagan las marcas en publicidad. Es una locura. No tiene absolutamente nada, nada que ver. Las marcas siempre van a pagar mucho más y esto es una manera de incentivar a que pongan más anuncios. ¿Para qué? Para que la rueda cada vez sea más grande. Para que Twitch cada vez tenga más anunciantes. Para que Twitch cada vez tenga más canales donde poner publicidad. Entonces, lo que hace es darte a entender oye, mira, que es que puedes ganar tanto si pones publicidad. Ahora, ¿qué pasa si no llegas a ese mínimo? ¿Aceptas este, esta propuesta? ¿Vale? Por ejemplo, hago 40 horas, pongo 2 minutos. Evidentemente, si eres un canal más pequeño, pues no te pondrá 500 dólares, te pondrá 20 o 10 o 50. No lo sé. ¿Vale? Pues evidentemente, dice, o se supone que de la información que nos dice aquí, es que esencialmente esto significa que ofrecerán los streamers una opción alternativa a depender de los ingresos publicitarios variables. Dándolo un fijo para trabajar cuando se publiquen para ayudar a predecir con mayor precisión una parte de sus ingresos, que eso es lo que estábamos hablando. Si un transmisor o un streamer no cumple con los requisitos, es decir, tú no llegas al mínimo de, por ejemplo, de 40 horas, que es lo que te pone aquí, no te pagarían este incentivo, pero te pagarían en ese momento pues lo que hayas generado. Es decir, supongo que te pagarían al modo antiguo, al modo que están actualmente. Establecerían cuántos días has hecho streaming, cuántos anuncios has puesto, cuántos minutos, cuántos espectadores las has visto y sacarían de ahí una cifra. No sería como esto, que esto sería como algo más, más veraz y sería una información más a tener en cuenta para saber evidentemente lo que vas a ganar en la publicidad. Así que chavales, más o menos está la noticia. Sí que es cierto que hay muchísima gente que está muy interesada en este proceso porque no sabemos a dónde va a llegar o no va a llegar. Suena interesante, la propuesta suena bien, sí que es cierto que la mayoría somos streamers pequeños y no sabemos, uno, si realmente a los afiliados se le va a dar la oportunidad de utilizarlo pero me da la sensación de que posiblemente sí porque evidentemente si le has dado la oportunidad de poner anuncios a los afiliados es porque los afiliados es una parte muy, muy importante de la plataforma de Twitch. Ahora, como estábamos hablando es una beta, no sabemos cuánto tiempo tardará en estar disponible para poder utilizarla o no, supongo que al principio invitarán a ciertos canales, de momento a mí no me han invitado se supone que debería de aparecer algo aquí, en esta parte de aquí si tuviesen invitado simplemente tengo lo del gestor de anuncios que para el que no lo sepa aquí tiene un vídeo también le puedo dejar un vídeo que es de cómo poner el tema de los anuncios, cuánto tiempo hay entre anuncios, etc, etc, ahí en ese vídeo lo vais a tener todo explicado que es un gestor de anuncios que lo pusieron hace unos meses para que tú puedas poner anuncios en tu plataforma sin necesidad de utilizar bots, es decir, bots como StreamElements, Nightbot, etc, etc, es decir, tú puedes poner aquí cuánto tiempo de transmisión, anuncio, cuánto dura el anuncio, cuánto tiempo vuelve a haber de transmisión, etc, 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 lo que favorecen es que pongas anuncios porque evidentemente es donde realmente ellos ganan la pasta de verdad, así que bueno, en plan, no lo veo tan mal, ¿vale? porque es una manera de saber cuánto vas a ganar para muchos creadores, lo dicho, no sé si realmente los creadores pequeñitos, los streamers pequeñitos de verdad van a tener la oportunidad aunque te pongan, oye, pues mira, si pones anuncios tantos minutos, vas a ganar 30 dólares y tú dices, bueno, ya sé que si haciendo esto puedo ganar 30 dólares, pues por lo menos, pero claro, ahora mismo, por ejemplo, canales de 20, 30 viewers van poniendo anuncios y un día ganan 10 céntimos, otro 5, otro 3, otro nada, entonces claro, si de esta manera te dicen un fijo que vas a ganar puede ser interesante para muchos creadores de contenido porque hay mucha gente que aunque parezca que no, esas pequeñas ayuditas le dan para poder seguir evolucionando y crecer pudiendo llegar a comprarse algo necesario para poder hacer stream, para mejorar su calidad, etc, etc, así que chavales, espero que os haya gustado la noticia, darle a like, suscribiros y activar la campanita y en la descripción os dejaré el hilo de Twitter por si queréis consultar alguna cosita más y la noticia, de verdad, muchísimas gracias a todos, espero, espero que Twitch cada vez vaya haciendo las cosas mejor, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos el próximo, aaaaaaaas hasta luego, Progresar, avanzar En fin, evolucionar Cual Pokémon en la vida Suscríbete, esto es real Activa la campanota Que siempre se te olvida El like más se siente Siempre el dedo arriba Bailando la vaina loca Es por eso que se nota Que todos los lexilianos No queremos la derrota Este es mi nicho Y aquí manda El que sabe la demanda Sígueme en mis directos Y en redes sociales No te pierdas ninguno De mis vídeos Que te enseño un mundo Lleno de secretos Y de beneficios Bienvenidos a mi sitio Y yo me llamo Lexis Pega el tulo al asiento Que empezamos con el vídeo